Para conmemorar los 200 años del aniversario de la muerte del arquitecto español Manuel Tolzá, el historiador Iván Alcántara recuerda una de sus emblemáticas construcciones en la Casa de la Moneda en España. Esta es una obra muy importante porque es un capítulo casi inédito en la obra de Manuel Tolzá, porque es una construcción industrial. Él hasta ese momento había construido otro tipo de obras, obra religiosa, obra pública, por lo general de ornamentación, pero sobre construcción industrial no había hecho nada. Había hecho algunos hornos, pero no una obra de este tamaño. Una construcción donde lo que más sobresale es precisamente dos cuestiones, la ventilación y la iluminación. En ese momento la cantidad de humo que se producía en esta oficina para apartar el oro de la plata asfixiaba a los trabajadores, como lo continúa haciendo, pero antes todavía más, porque no había una construcción ideal para realizar este trabajo. Como podemos ver en la parte superior, la estructura se constituía de diferentes postes, que en ese momento en el plano original, originalmente iban a ser de hierro. Aquí están los arcos de medio punto que todavía encontramos, que todavía son visibles. La buena parte de esta construcción todavía existe actualmente, muchas partes se han modificado. Y las partes más significativas que el proyecto original tenía son lo que él llamaba los dos imborrios, que son estas partes que hoy ya están modificadas, pero que originalmente tenían esta forma. De ahí que tenga esta altura, una altura que solamente las fábricas, como la fábrica del tabaco la tiene. Por eso es una doble altura, donde lo que va a tratar de hacer esta obra es darle una buena ventilación y una buena iluminación de tal forma que los trabajadores, aunque estén cubiertos por los techos y las paredes, puedan respirar adecuadamente y puedan estar iluminados para los difíciles trabajos que realicen. Cada una de estas bóvedas, en el centro, en la intersección de sus aristas, tiene una chimenea que originalmente era de hoja de lata. La colocó en ese lugar para que pudiera dar salida a los múltiples vapores que salían de los diferentes hornos de este lugar. Y en la nave central, dos de los espacios fueron destinados para hacer dos simborrios, como el propio Tolsa le llamaban, eran dos simborrios, que eran soluciones arquitectónicas que él había utilizado en iglesias, que utilizaría, por ejemplo, para cambiar el simborrio en la catedral metropolitana. Pero aquí el simborrio tiene un aspecto muy importante, que es nuevamente tanto para ventilación como para iluminación. Tolsa cobra por esta obra, evalúa su salario en 2.500 pesos, que en ese momento es un salario importantísimo y sería para él, aunque la obra dura poco, el salario más importante que iba a obtener por la dirección de una obra. Manuel Tolsa Sarrión nació el 4 de mayo de 1757, hijo del arquitecto del mismo nombre, autor de las escuelas Pías de Valencia, construyó la cúpula y la fachada de la Catedral de México, así como el Palacio de la Escuela de Minería, entre otros. Notimex. 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 Gracias.